Bueno amigos y cambiando de tema y regresando al plano local, hoy le vamos a presentar la historia de una educadora extraordinaria, ella es Missy Sintrón, una carolinense que se las ha ingeniado durante toda esta pandemia y este semestre tan difícil para que su grupo de estudiantes de kinder pudiera salir a flote. Maritza Cañizares nos dice más. Son niños pequeños, amorosos, cariñosos, con sed de aprender. Así me habló Leili de su grupo de estudiantes del kinder para quienes impuso creativas técnicas de enseñanza de modo tal que pudieran adquirir todas las destrezas básicas en ruta al primer grado. Aunque utilizaba mascarilla, el brillo en sus ojos y el entusiasmo del relato, descubrieron a la maestra comprometida que aseguran es. Uno está acostumbrado a una experiencia física y ellos también. De momento tener que ellos prestar más atención de lo usual, cada cual en su casa, donde hay muchos distractores, donde hay otras cosas ocurriendo, fue un poquito challenging inicialmente, pero después ellos caían en tiempo y ellos preguntaban, mire, ¿y cuándo nos vamos a volver a ver? ¿y cuándo vamos a volver a la escuela? Y yo, bueno, ¿verdad? No sé cuándo vamos a volver a la escuela, pero la próxima semana nos vamos a reunir otra vez. Adaptar a los pequeños a un año lleno de retos y circunstancias difíciles no fue fácil. Pero Sintrón me dijo que las caritas de sus alumnos de kinder ve el futuro del país. Este proceso lo que hizo fue quizás darnos otro tipo de cercanía. En términos de emocionalmente nos dio la oportunidad de adentrarnos más en la vida de ellos del día a día, o sea, en su casa, en cómo son ellos en su casa. Sintrón expresó que amar lo que haces marca la diferencia en el desempeño profesional. Ella aseguró ser maestra de vocación y le pone mucha pasión a su trabajo. Mientras, la hermana de la maestra reveló que gran parte de la familia se sumó a las iniciativas de buscar estrategias para capturar la atención de los niños. Y hasta se disfrutaban las anécdotas. Yo hice a Bad Bunny porque en el cuarto del burrito dice Benito. Hay mucha gente que se llama Benito. Está brutal, pero me encanta tu creatividad, me encanta, está bien hermosa. Y fue la historia que más gracia me dio, fue lo que ella te contó a ti, que fue la del niño que le dibujó a Benito. Que fue Bad Bunny, básicamente. Ella le mandó a hacer un dibujo de Benito y el burrito enseñándole con la B. Y el nene le dice, le envía un buitón diciéndole, pues maestra, te dibujé a Benito, a Bad Bunny, porque es el único Benito que yo conozco. No es tan solo enseñar una destreza, es enseñar que todo lo que tú hagas en la vida lo haces con pasión, lo haces con deseo y dar lo mejor de ti. Y eso es lo que yo trato de enseñarle a mis niños. Marisa Cañizares, Noticentro. Y qué mejor consejo, dar lo mejor de ti, no importa en qué circunstancia. Así que celebrando también a esta maestra por su gesta con sus estudiantes. Bueno, y nos vamos a la pausa y no se despegue de Noticentro al amanecer, que a regreso el compañero Albel Cruz. Nos trae lo último en la acción deportiva. Que Dios estén ahí.